RCC Noticias, de última hora. Los chicos ya están yendo a la escuela en agua, prácticamente amaneció desde ayer la escuela bajo, o sea que ya el agua está llegando ya en el patio, ya se vuelve complicado y en esa situación estamos. Para poder juntar un poco ya sea kit de víveres, frazadas, colchones, kit de medicamentos, también lo que están necesitando es materiales para improvisar los albergues, porque ahora mismo las familias de Puerto Sastre y de Islas Margaritas están improvisando viviendas para poder pasar esta situación, el nivel del río va subiendo y también las lluvias, eso afecta bastante, esto más todavía en los medios de vida porque se venía luchando con una sequía tremenda y de repente la inundación y las familias prácticamente están sin poder producir, sin poder hacer nada para su alimentación. Pueden acercarse a sus donaciones aquí en la oficina de Pro Comunidades Indígenas sobre Miller 448, estamos de 7 a 11 y media, de 2 a 18 horas. También pueden coordinar las entregas a través del número de teléfono 0984-196-011, que es el número que se habilita para todo momento cuando la gente quiere más información, incluso pueden contactarse a ese número. Apelamos a la solidaridad de la ciudadanía para que podamos ayudarnos, para poder ayudarle también a la gente que está necesitando y la situación es bastante complicada porque así como dije, el río va subiendo y también las lluvias no paran, cada semana sigue cayendo lluvias importantes en la zona y eso dificulta más todavía la situación de estas familias. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer Cooperativa Fernheim Cooperativa Neuland FECOPROD Inverfin Record Electric Grupo Ilagro económico Muy Los Esas Direct